La niebla me deja ver que no se ve una mierda Pero sé perfectamente a dónde lleva Si se tuta gente es que me equivoqué de senda Por aquí la sociedad se ve mal como ser tu celda Respira tenso, la cuerda tensa Busca tu pienso, aquí el billete no compensa No entiendas la hoguera que se dan cuenta A toda costa invita que te chican Recuerda, estás solo, aunque te dé agua Atrás está el cemento, ahora no busques una estatua Quería avanzar, soplar las aguas No sueltes excusas, asiduas a pagarlas Vas a pagar si me das la espalda Tú sabrás, si me dejas guiarte te enseño el magma Dejaste la ciudad, te aburres el uno más La inseguridad razona más que la constancia Vas a racionar tus pasos, que te ves morir de asma El asno va con calma Tú quieres ser mejor y comprender lo que no abarcas Te ofrezco un pase de invita especial a mi comarca Notas que no hay luces que protejan tu nostalgia La ciudad es una estrella en la galaxia Quizás ha muerto, incluso te hace gracia Estás en el desierto a kilómetros de distancia Aparece un hippie, el rock está por ahí, ¿está guay? ¿Quieres ser un trippina? Ya tengo un mai Con la confusión le matas por tu light Ya tienes información de sobran He won't gonna testify, soy un diablo No satán, no satán, no satán Encendiste tú las luces verdes, ¿ahora dónde están? Que te las comes para no pensar Mira dónde estás, no hay más, seremos unidad No me convences, pero qué más da No te puedo dar mi alma, no quiero divinidad Lo peor que me puede pasar es que me vuelva loco Pero también daré igual, primo, porque ya estoy loco Me cuela humedad Se pisa esponjoso Baja la temperatura Se peborroso, se escuchan las texturas Tropiezo con un tronco roto, sonrío de maldad Creo que he llegado loco, ya no hay vuelta atrás El silencio se asemeja a música, según mi paz Buen criterio pa' empezar a desenterrar el mal Porque entiendo que ahí están las cosas bellas de verdad Todo es confuso en esta niebla Pero el pulso no me tiembla El diablo no me tienta, soy yo con mis dos piernas